A un paso de la gran final de las dueñas de la cumbia, los ánimos se encienden. ¡Te quedas bien! ¡Te quedas bien! ¡Te estoy diciendo, mamacita! Además, la fase de eliminación está cada vez más cerca y ellas tendrán que demostrar que son las mejores en los Juegos del Hambre Femenino. ¿Y qué pasará entre Laila y Larry? ¿Quién será la misteriosa mujer del regalo? Que se lo coja a Larry, pues. No es tan lindo, tan monedadoso con todas las chicas. Que se coja el peluche, yo no lo quiero. Descúbralo aquí en VLN. ¡Aquí es! Muy buenas noches, Ecuador, hermoso. Bienvenidos a VLN. Esta noche es súper, súper especial, aunque muy triste. Para mí te extrañaré, compañero. Estos días espero te recuperes. Te mandamos muchas bendiciones y abrazos, abrazos con todo el cariño posible. Nos unimos para ti y estos gritos de salud de cada equipo van para ti y para todo el público que siempre nos acompaña. ¿Dónde están los fantásticos? ¡Vamos, tápicos! Y los vengadores... ¡Ven! Y ahora sí, los que cada vez son menos, los que están buscando un espacio. Y ellos son... ¡Postulantes, soñadores, esos pollos son los mejores! El estilo, el estilo. ¿Qué pasó? El público ha estado pidiendo que quieren observar cómo bailan los pollitos. Los vamos a hacer bailar más adelante para que ustedes también puedan identificar a cada uno de nuestros... ¡Postulantes, soñadores, los pollitos son los mejores! Es que si bailan ahorita podría ser que opaquen los shows de las chicas que se vienen más adelante. Las chicas se enfrentan de las dueñas de la cumbia y tenemos más competencia. No se olviden que estamos nominando esta semana, así que a ponerse las pilas los chicos. Se arregló la situación. Los chicos tendrán que competir para ganarse el fin de semana de los machos. Veamos la promo. ¡Ahora llegó el turno de ellos! ¿Por qué llegó? ¡Bailando por el viaje de los machos! Donde podrán ganar un fin de semana de ensueños. Y lo mejor es que no tendrán a nadie que los esté controlando. Advertencia, las novias en este viaje están totalmente prohibidas. Y tampoco la esposa de León. ¿Qué ha sido yo? ¿Qué ha sido yo? ¿Qué fue? León, ya todo está corregido. Ahora sí, compita con confianza que ya su esposa no tendrá como oponerse a él. Hoy, hoy... Chino, apóyame ahí para dormir en la casa. ¿Qué va a pasar hoy? No te dejan entrar. No, después del viaje sin anillo regresa. Alguien que tenga una habitación disponible, por favor, porque... Te fregaste. Tú lo pediste. Tú lo pediste. ¿Cómo era, producción? ¿Cómo era? Para que quede totalmente claro. Para que puedan observar. Porque recordemos que anoche, León pidió que se corrija la promo. Y que no solo se deje prohibido novia, sino que también esposas. Veamos, tenemos una notita sobre eso, ¿verdad? Póngalo. Dice que aclaren la situación porque si no, él va a tener problemas. Dice novias, novias, esposas, no dice ahí. Advertencia, las novias en este viaje están totalmente prohibidas. Que pongan, entonces, para que te den autorización. Eso, si no lo me creen, póngame. A ver, he estado viendo por ahí que usted se iba a hacer lesionado porque no quiere ganarse ese viaje. No, esto es de los mandarinos y yo lo he sacado acá. Escúchame, estamos... Para que tú me llamas aquí, mira, mandarina, 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 mandarina. ¿Qué hago aquí, por mí? Estamos en total de ventaja porque Arturo no puede ir porque le pegue a Fernanda. Allí más ya le pegaron por ser con gafas. Y Larry, Larry está a punto que le peguen, entonces... Bueno, cuídate que el reto es solo macho. ¿Y quién aquí está el macho? A ver, hache la mano que es un macho. ¿Ah? Señores. Es que aquí no hay machos. Veo que no hay machos. Escúchame, eso lo dice porque la isla está por allá, pero si no, ya se hubieras escondido otra vez. No, 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 no. A ver, qué cosa es que está aquí. Si yo te lo sé, es un macho. Ahí viene la isla. Ahora entiendo por qué Arturo se hace mandarinas porque no quiere usar gafas como yo, mira. Ay, eso, chicos. Menos mal, él es un macho bien parado. No había macho en ese momento. Hablando de ustedes, ¿cómo va esta situación? En serio, ¿cómo va esta situación? Ayer recibió Laila un regalito con carta y todo. Y la carta indicaba que era dedicado para ella y que tú ya tenías dueña. Claro, pero... Acuérdate que te dije ayer, quería saber quién es la persona. Te fuiste a buscar las cámaras para descubrir quién era. Ahí incluso, espero que la producción me ayude con ese asunto que quiero saber. Ya ha revisado. Qué guapa que está Laila. Por favor. Para que aprenda la que vino a dejar ese regalo. Descubrimos quién es la implicada en este trío amoroso. Tenemos las tomas de la cámara de afuera al momento en que César recibió todo lo que le dejaron a Laila. ¿Ok? Tenemos la notita. Veamos las tomas de la cámara exterior. Póngalo. Póngalo. Ya. Todo está bien. Llega un carrito, pequeñito. Ahí va César. ¡Anda César! ¿Qué es César? ¡Ay! César se acerca. ¡Ay! Ahí recibe todo. Ya, ya, ya. César es malísimo para recibir encargos. No... Primero no se ve. Lo mínimo que César tenía que haber tomado un tiempito preguntar de parte de quién, algo que le diga. Nada. No hizo nada. Qué mal mandado. No hizo nada. Ahora, la toma no nos dice nada realmente porque es muy inteligente la persona que trajo este obsequio. No se dejó... No se dejó ver. No se dejó... Ni un... O sea, ni siquiera se le ve la orejita. Nada. Está bien escondida. ¿Quién será? A ver... Parece... Ya has confirmado que esta persona mandó un mensaje en el directo de Instagram de BLN y se quiere mostrar al público. Quiere que descubran quién es. ¡Oh, Dios mío! Es muy tranquilo. Y qué dice ahí. Mandó un video. Ah, mandó un video. Veamos el video. Producción, no nos dejen con las ganas. Ya está bien, está bien. Vamos a ver después el video. Ya lo están preparando para poder mostrarlo al Ecuador entero y para que tú también lo observes. ¡Prepárese, Ecuador! ¡Prepárese, Ecuador! Los Lala de Laila y Larry, los fanáticos, van a observar quién está obstruyendo en esta relación más adelante. ¡Gracias, chicos! ¡Prepárese! ¡Prepárese! Y no se desconcentre. Que esto no la desencaje. Que esto no la ponga como ayer, que la nominó por haberse desconcentrado por esta situación. Ya. ¡Vaya! ¡Prepárese! ¡Vaya bonita! Modelando cuerpazo. Chicos, esta noche ustedes en Baila Todo volverán a hacerlo por nominación. Nuestro macho alfa, ¿dónde está? ¿Quién es el macho alfa? Carlos José Matamor. Está operado. Está operado, me hace falta mi Carlito. Un saludo para mis hijos, mis leoncitos que me están viendo, que están de vacaciones. Mañana los voy a traer, tranquilos. Eso, que nos acompañen. Aquí hay bastantes niños. Gracias a todos los que nos están acompañando esta noche para disfrutar del programa. Tenemos invitada especial. Invitada especial porque ya la extrañábamos también. Después de un tiempito viene a acompañarnos para poder calificar el Baila Todo. Ella es dueña de un bronceado perfecto, de un cuerpo escultural, de un cabello dorado único. Bienvenida. Bienvenida, Belén. La gringa. Venga para acá, compañeros. Qué guapa, por Dios. Qué linda. Bienvenida. Estás guapísima. Mira el bronceado. Parece Barbie. No, no. Es que... Bueno, fui a Estados Unidos. Estoy bailando de nuevo. Siento bien. Gracias por tenerme aquí de nuevo. Se te ve divina. Se te ve divina, gringa. Deja que ellos griten. Que está... Ellos están en tus manos esta noche. Porque en la pareja que pierda, se va nominada. Así que cualquier cosa que te digan, tómalo con fuerza. Está bien. Está bien. Prepárate entonces, mi gringa hermosa. Bienvenida a Ecuador. Que disfrutes el programa esta noche. Junto al jurado que te va a acompañar, puedes pasar a tu puesto. Pamelita Paola. Palacios Ponce. Hasta que se lo aprendió. Buenas noches. Buenas noches. Mi querida Karin, qué guapa que está el día de hoy. Son sus reflejos. Amarillo es el color. ¿Sí o no? Sí. Amarillo es el color. ¿No? ¿Qué le pasó? Buenas noches. Quiero mandar un saludo super especial el día de hoy. A toda la gente de She Studio. A Máfra, a Jessica. Que me alistan todos los días. Muchísimas gracias. Le mando un beso. Y a todo el Ecuador. Gracias por vernos todas las noches aquí en Canal 1. Gracias, mi Pamelita. Tatiana Roa. Usted con el brillerío cada noche más resplandeciente. Yo con el brillerío y extrañando. Ya el aire me huele a mi país. Los he extrañado muchísimo. Feliz de estar. Una nueva noche acá ya con todas las energías. Y vengo con muchas cosas que aprendí desde por allá. De los New York, de los Broadway. ¿Y qué trajo? Para ver con los chicos. ¿Qué trajo? Muchas ideas buenas para los chicos. Que es importante. ¿Y para mí? ¿Mickey Way? ¿Ya? ¿Ya? ¡Oh! Está bien. Está bien. Carlitos Menéndez Divino. ¿Cómo está, Karim? Buenas noches. Las noches de Kardashian. Es que las noches son los viernes. Pues usted también ya está. El viernes pasado no me invitó. ¿Cómo? El viernes pasado no me invitó. El viernes pasado, ¿qué pasó en Kardashian? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la temática? No recuerdo porque creo que desde el jueves fue la blog. Me dicen que fue mixta porque Prissy estuvo ahí. ¿Fue? ¿Fue? Que fue mixta porque Prissy y Medellín estuvieron ahí. O sea, si dije, la semana pasada que iban a estar todos los altos del canal. ¡Obvio! Ah, ya. Los altos mandos. Así es. Estuvimos ahí planificando nuevos proyectos. Me van a poner a animar un poco de cosas. Pequeñeces. ¡Oh! ¡Mimplezas! Mentira, Carlitos, mentira. Vamos a arrancar con Baila Todo. El primer versus que tenemos es entre Jocelyn Rayo versus Franco y Paula Andrea. Prepárense, chicos. La pareja que pierda se va nominada. El primer ritmo de la noche es... Mambo. Póngalo, DJ Urru. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me gusta, me gusta estos grupos que han armado esta noche. Paula Andrea versus Jocelyn y Franco versus Rayito. Qué buenos pasos, ¿ah? Pueblo. Pareja perdedora. Lamentablemente se colocará la cantidad de... Zampa. ...luyenera. Rayito es el único que va como por la línea Paula Andrea también La de Franco, que actitud Geniales Vaya Rayito, eso Quebradito Muy bien A Franco le está costando A flojar un poquito Y sacarse la espada Muy bien, avioncito, avioncito Qué buena cargada La coge como muñeca Salsa Salsa con choclo La derecha Como le mete la salsa Bien franco, así Póngase un poquito más de salsa Para coger sabor Vamos, afloje la cadera Bien los chicos Chicos Rock and roll Rock and roll Lea a este varón Muy bien Que look, el de Franco Bien varonil ese look Ya chévere, chévere Suavecito para abajo Gringation Gringa, cuéntenos De esa masacre Qué puede sacar usted Bueno, yo creo que Por dos lados había cosas Buenas y malas Pero Rayo y Jocelyn Tienen una química Que no puedo explicar Son payasos Pero me hacen reír Pero hiciste muy bien Te gustó entonces Rayo y Jocelyn Fantásticos Pamelita Paola, Palacios Ponce Listo mi vida Creo que Algo pasó entre ustedes Por más de que Paula Andrea Se esfuerce Franco Algo pasaba en mi vida Que no funcionaban ustedes dos Así que yo me voy por ustedes Jocelyn Y Rayo La verdad es que Muy bonitos Los felicito Segundo punto Para los Fantásticos Tatiana Roa Ok, voy a decirle Directamente a Franco Coñañito En qué película vives Papito lindo Mira, si no te gusta La música Por favor Recurra a tu memoria emotiva Acuérdate de algo Que te haga feliz Y hazlo Proyecta tu cara Lo mejor que hiciste Fue ponerte la máscara Pobre Paula Andrea Te lo juro que Hoy día Esta noche tuviste No tuviste compañía En cambio acá La pareja del señor Rayo Y Jocelyn Qué actitud Se pasaron Qué actitud Que eso es actitud Toma completa Para que se vean la parada Ok, se va por los fantásticos Tercer punto Carlitos Con ustedes cerramos Hasta ahora ya se llevan Los puntos A ver Una pregunta Franco Tú eres peruano ¿Verdad? Sí ¿Bailas cumbia? Tampoco O sea, no bailas nada Nunca lo llevaron a una fiesta ¿Qué? A mí me gusta así Más sensual Y reggaetón O sea, yo bailo Bailo full reggaetón Ah, baila reggaetón Podemos tomarnos un segundo Para verlo bailar reggaetón Hay que verlo Hay que verlo Obvio Podría ser Póngase Mi jefe es peruano Baila durísimo cumbia A ver Ya Pare Charlie Pare Charlie Pare Charlie Charlie, pare ¿Quién te dijo Que bailabas reggaetón? Eso, eso es diferente Canta reggaetón A ver Olvida eso de lo sucedido Charlie Sí Retrozar Otra vez Retrozar Más hasta donde quedé Paula Por más de que hiciste El intento por salvarla Mi amor Este Jocelyn Y Rayo Obvio Casi en todos los géneros Apuntaron Jocelyn Solamente bajó un poco Las revoluciones Porque uno de estos días Te vas de cabeza Y vas a aprender Lo que es bueno Porque después de eso Vas a comenzar a decir Con todo el respeto Jurado calificador Porque siempre es la misma palabra Pero se lo doy Merecido O ahora sí te lo merece A los fantásticos Ok Los fantásticos Se llevan los puntos Paula Andrea Y Franco Lamentablemente Estarán nominados Me entregan Por favor El viernes Tenemos eliminación En BLN Y ya estamos Acumulando Los nominados Siguiente Versus Nathalie Con queso Versus Ricardo Y Fernanda La primera canción Ay a Pamelita Pamelita Perdón Pamelita Sáquese los tacos Si quiere Pierde el glamour Nathalie Tengo algo para usted Usted últimamente Ha estado muy triste Ha estado cabizbaja Dormilona Hambrienta a la vez Anda como rara Es más Le veo como Le veo como una luz Una luz que sobresale De su figura Está como despeinada Como que no le importa nada No sé Es una mezcla de emociones Alguien se comunicó Con la producción Y nos envió Lo siguiente Hola mi amor ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien Bueno te quería contar Que te extraño muchísimo Que bueno No veo las horas De estar a tu lado De poder compartir Mucho más contigo Quiero decirte Que pase lo que pase Yo siempre voy a estar Apoyándote Y dándote todo el cariño Todo el amor Mi amor Te mando muchos besitos Pásala súper bien Te adoro Te quiero mucho ya Te extraño demasiado Chao Chao Besos Chao Qué difícil Yo te entiendo realmente Qué difícil Tener a la persona A la persona que va más lejos A la persona que quieres lejos A la persona que te hace feliz Es súper súper duro A veces las personas Piensan que el tiempo es corto Para encontrar al indicado A mí me costó tres meses Un año Y dos para tener una hija Todo sucedió súper rápido No creo que sea diferente Espero que sean decisiones Que las has tomado correctamente Creo y considero Que estás feliz últimamente A pesar de todos los cambios Que hemos visto Quiero que me cuentes por qué Bueno Es un poco complicado Porque para mí En las redes sociales Siempre he sido un poco atacada Por el hecho de que no tengo Una estabilidad con alguien ¿No? Y de que siempre Mis relaciones son fallidas Pero Últimamente estoy feliz Porque encontré Alguien muy Muy lindo Que me ha hecho Sonreír muchas veces Que me ha cambiado La forma de pensar Acerca del amor En la cual yo puedo confiar Y claro que tiene sus bajas ¿No? Sus contras Porque es un amor a la distancia Que pronto Puede ser que sea Muy diferente ¿No? ¿A qué te refieres? A ver Hay dos cosas que me acaban De entrar a la duda ¿Qué es? Te voy Pasa lo que pase Te voy a apoyar Y qué significa Lo que me acabas de decir Pronto puede que sea diferente Claro Es que todo puede ser Todo puede cambiar De la noche a la mañana Uno no tiene escrito Su futuro Y hay cosas Que van pasando Día a día ¿No? Y bueno Estoy muy contenta Estoy feliz A la distancia La sabemos manejar Todavía Todavía estamos manejándolo bien ¿Qué sientes que los une? Algo muy importante Pues no Obviamente Este Entre los dos Hay algo muy lindo Se está naciendo Algo muy lindo Creciendo algo muy lindo Y eso ¿No? Por favor Haz que no sea imprudente Te lo pido señora Dame la fuerza necesaria Ahora sí ¿Por qué andas llorando? ¿De cuándo que Natalia llora? ¿Producción de... ¿Me puede explicar? No Últimamente yo la había visto a Natalia Yo Desde que estoy aquí Creo que la vi llorar Cuando se despidió y volvió Nunca más ¿Qué te está pasando? ¿No nos quieres contar algo? ¿Hay algo más allá Que nos tengas que contar? Que quieras contarnos Porque aquí nadie te obliga a nada Obviamente ¿No? No Solo quiero contar que... No quiero hacerte llorar El otro día Quiero contar que Estoy muy sensible Estoy... Estoy rara Estoy diferente ¿No? Los últimos días Pero estoy feliz Al mismo tiempo Y eso No quiero... No quiero, no sé Quizás dar lástima o pena Espérate Perdón, perdón, perdón Ya, ya, ya Por favor no se adelanten Páginas De farándula Que las crean niños De 10 años Y así ¿Qué pasó, gringa? Natalie, déjame decirte Si alguien sabe De amor a la distancia Si alguien sabe De amor a la distancia Soy yo ¿Y yo? Y Karim No es fácil Hay momentos bajos Altos A veces funciona A veces no Pero disfruta la distancia Porque cuando tú vas a ver a esa persona Va a ser mucho más importante Y va a llegar todo su corazón Entonces disfruta ese momento Nadie sabe mañana Como tú digas Pero disfruta Porque lo que tú estás viviendo ahorita Eso viví Es lindo Y es difícil Pero trata de Superar el dolor Y disfrutar Sí, es verdad Disfrutar Hay que disfrutar Y vivir el momento Mi gringa hermosa Estás enronchada ¿Qué está pasando en Natalie? Tenemos que descubrir Vamos a hacer una investigación profunda Ahora concéntrese Alégrese ¿Puede bailar? Sí Quebradita Suavetón, suavetón ¿Por qué? Es que después del video Ya no puedo tocar a Natalie Porque ya me da cosa Toquela con confianza Que cualquier cosa No lo van a culpar El primer ritmo Para este enfrentamiento Es Bachata DJ Urru Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis manos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Ser el cielo Quiero que no te falte nada Que lindo Karen Menos mal A Ricardo como que lo noto Que no quiere mela Como solía hacerlo Reggaetonéate varón El estilo Voy a enseñarte el baile del perrito ¿Qué les pasa últimamente? Esos ritmos ¿Qué hace Ricardo? ¡Qué lombo! ¡Ja, ja, ja! Son geniales Sí, ese ritmo ¡Ay, ay, ay! La rodilla Lampada, chicos Me dice Pamela Ricardo Lampada Eso 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 Le mete, le mete su cualquier ritmo A los chicos Natalie como nunca Bailando Lampada Siguiente ritmo Que tenemos para ustedes Es Tecno, tecno, tecno paseíto Tecno cumbia Tecno paseíto pa' bailar Tecno, tecno, tecno paseíto Vaya Kiko Ando es Por el otro su mano Con la suya estoy juntada Por un lado con el Con el de la cintura Por el otro su mano Con la suya Tecno paseíto pa' bailar Todo el terror y el miedo a la pista Ahora Llegó El Va a comenzar ¡Ache! Muy bien Ricardo no quiere ir nominado Se nota Igual que el quesito Natalie y Pamela Están sobresalientes los chicos Ok Ahora sé que va a estar difícil Para el jurado Porque las dos parejas se lucieron Cristina Te escuchamos Bueno, entre las dos parejas Hay mucha química Creo que Pamela y Ricardo Estaban un poco más coordinados Pero igual hiciste un buen show Natalie y Queizo Pero mi punto Es por los Vengadores Para los Vengadores Muy bien Pamelita Bueno, me voy a tomar un tiempito Natalie Me has puesto Mira Que de por sí ando sensible Yo también con lo del embarazo Una fue súper sensible Qué lindas tus palabras Qué lindo lo que expresas Qué lindo ese sentimiento De verdad que Yo creo que el tiempo de Dios Es perfecto Y que si Él es el indicado Pues Se mostrarán las cosas Para que tú te des cuenta Te deseo mucha felicidad De todo corazón Y que bueno Y que Dios sepa Cómo hacer las cosas Para ti Para tu familia He escuchado por ahí Transbastidores Que eres una mujer Muy trabajadora Y luchadora Que tienes a toda una familia Atrás tuyo Y eso es digno De admirar Bueno El nudito en la garganta Que se me hace Y chicos Me gustó mucho más Ustedes Tuvieron una química Diferente Así que esta vez El puntaje es para ustedes Dos Vengadores Cero Los Fantásticos Tatiana Roa ¿Usted cambiará las cosas? Yo cambiar las cosas No jamás Jamás Natalia Debe ser terrible Eso de amar a distancia No me ha pasado Pero debe ser terrible Verte llorar esta noche Raro verte llorar Pero bueno No Amiga mía De todo corazón Te deseo lo mejor Tú sabes que siempre Mis mejores deseos para ti Ok En cuanto al baile Como buena Lanzó el sombrero ¿Sí la viste? ¿No? Como buena Arrasa el sombrero Ok Pero definitivamente Ricardo y Pamela Lo gozan Lo gozan Se siente Lo disfrutan E hicieron que esta noche Yo disfrutes un pastel Me voy con ellos Uy Ya tomando la delantera Los Vengadores Escuchemos a Carlitos Bueno ya le dieron Palo durísimo ¿Qué más puedo decir? Solamente voy a decir ¿Quién se lo gana? Ricardo Fue un chiste Verte bailar reggaetón Por Dios Es lo más chistoso Que he visto hasta ahora Obvio Se lo ganan Los Vengadores Vengadores Se salvan De estar nominados Y aún así También le suman puntos A su equipo Natalie y Quesito Agarren Sus Camisas De nominados Muchísimas gracias Al jurado Por acompañarnos En este Baila todo Estuvo en sus manos Los salvados Y los nominados Gracias Cristina Por acompañarnos Estás guapísima Que te vaya excelente Necesito a Larry Y a Laila Y a Laila Venga para acá Yo creería producción No he visto el video Me acabo de enterar aquí Por lo que estamos contándole También al público Me imagino yo Que en el video Ya se observa La cara de la persona Que vino a dejar el regalo De esta persona incógnita Yo me imagino Espero que sí Así descubrimos De quién se trata También mandó Otro regalo Mandó otro regalo Para quién Para quién Mandó el regalo Para Larry Otra vez Quieres saber Qué es Verdad Sí pues Que no sé Si le gusta Larry O le gusto yo Porque tantos regalos Ya pues Entonces no me No me gustaría Que envíe un regalo más Sino que venga ella Personalmente A ver quién es De la cara Me parece perfecto Te apoyo Vamos a conocer De quién se trata Quién es la persona Que está tratando De destruir este amor Después de un chibirirín Por un popo Las excelentes recomendaciones Siempre están De nuestro lado Y sobre todo Cuando se trata Del hogar Y el ama de casa Tiene la posibilidad De ir al lugar perfecto Tía Tía está con nosotros Y queremos darle La bienvenida A ver Ahí está tía Con nosotros Hacemos un puntito Aparte Yo sé Que todos Saben Lo que sucedió ayer Pero necesitamos Refrescar la memoria De por qué Hoy aparece Una vez más Esta mujer Con un regalo Para Laila ¿Qué pasó Anoche? Póngalo Querida Laila Larry Siempre será mío Que te quede claro Si quieren venir Gente A derribar esto Me voy a parar duro Como concreto A derribar Laila está enojada Con usted ¿Por qué? Si está obsesionada De amor Es porque le ha dado chance Lo que pasa Es que no le devolví A nadie Ya párenle Porque nosotros Vamos a seguir continuando ¿Qué le puede decir A Laila? Que no crea Lo que viene Créeme a mí Porque yo te lo estoy diciendo Nada más Si usted siente Que confía en usted Yo sé que confía en mí Por eso estoy con ella ¿Sí? Si le pregunto Pregúntenle ¿Tú confías en Larry? Yo no confío en nadie Porque recién lo estoy conociendo Yo no confío en nadie Porque recién lo estoy conociendo ¿Cómo puedo confiar en alguien Plenamente que recién conozco? Bueno, hace un tiempo Pero recién lo conozco En otra etapa Si te das cuenta Es como que Siempre que él quiere Yo estoy ahí Entonces esta vez Va a cambiar la cosa Complicada la situación Que vivimos anoche Aquí en el programa Al parecer Toda la noche Los chicos pasaron discutiendo Hasta este momento Continúan hablando Pero esta mujer Aparece una vez más Porque escribió Al directo De la red social De BLN Arroba BLN Subión oficial Por cierto Tenemos el videíto Vamos a observar De quién se trata Esa es la red social Y el mensaje Que decía Que decía Porque no leo Ahí va el video Póngalo Hola Lailita Espero hayas disfrutado Mi regalito Pero como eres malagradecida Y te envío otro Le envío un beso a Larry Porque él va a ser solo mío Uy, esta es bozada En serio Ese video Es el que les mando El directo Ya es demasiado Yo insisto Yo sigo creyendo Que puede ser una broma Es que Tú de verdad no la conoces Ni siquiera Se te parece La mitad Porque la mitad La cara no se ve En mi vida La he visto esa mujer Tiene que ser una tipa Que tiene un tornillo Fuera No sé lo que tiene ella ¿Le crees? No sé quién sea Pero de que Es una cobarde Es una cobarde No tiene ni personalidad Ni carácter Ni nada Porque solo mandando regalitos Y ni siquiera Hablando de regalitos Espérate un repito Ahí viene Jocelyn Venga Otro regalito Gracias Jocelyn Venga Gracias Jocelyn Por lo menos Lo que le hizo La voz No Enséñale a tú Que yo no me eche el maniquero Ahora sí Enséñale lo que le hizo A Laila Que feo esto Eso está fuchi En serio Me puso una calavera No es en serio Es en serio Yo quiero decir algo Pero Es un absurdo Lo que está haciendo Rosas Dañadas Negras Y calavera ¿Qué? La quieren muerta ¿Ah? Rompe esas cosas Para que canceles Bloques Y todo lo que quieran hacer Rompela Rompela Ay Dios mío Laila Yo te pido que te calmes Que estés tranquila Hasta descubrir Y llegar al fondo De toda esta situación Escribió al Instagram Yo Estulquiemola 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 Si es una broma Yo creo que ya se están pasando De la raya Ya Es una broma pesada Por favor Alguien que Si alguien de aquí No sé De los chicos O de producción Que no creo Si alguien está haciendo una broma Se están pasando Y si no es así Pues la chica esta Engafada Que venga acá Me la espero Te da un poquito de miedo Lo que está pasando No me da miedo Solamente me da un poco De coraje Porque es incómodo Pues no sé quién es Y me envía regalos Como una burla Porque ni siquiera Es un regalo O sea Es algo que Me pone una calavera En la cara Que quiere Yo sí quiero decirle algo Mire señorita A usted la que está ahí La de lente Que no la conozca Mi vida la ha visto Le invito acá Al canal uno Que venga Incluso además Le invito a que estén aquí Con nosotros Que es lo que quiere Que quiere saber de nosotros Porque se quiere meter De algo que Usted no está invitada Oye Así que por favor Invito acá Al canal personalmente A hablar Pero usted no está No está invitada Nuestra relación Pero está invitada A hablar con nosotros Eso quiero decir Entonces Para que no se meta más En lo que yo estoy Construyendo bonito Con ella Así que por favor La espero mañana Si puedo venir A traer este regalo Puede venir usted Personalmente O no Si es verdad Desearíamos que ella Esté aquí Desearíamos que vengas Que seas parte De una conversación Si no es en vivo Estar ahí Para poder cubrir Todo lo que vaya a suceder Y que sea aquí En el canal Nada fuera de él Y si ya alguien Es medio stalker Y tiene la cuenta Ahí Investigar Si Y también me han llegado A mí unos mensajes internos Pero Si me hablan De esta situación Como que la conocen A ella Pero no No me dicen nada Y ya se está volviendo Se está volviendo Al Estás dudando de Larry O sea No es que dude Pero ya te dije Yo no confío Yo no confío Casi en nadie Y Y Con Larry Estamos en una etapa Diferente En una etapa nueva Algo que no habíamos vivido antes Entonces No sé No sé Que realmente Bueno Nos toca esperar A que se comunique Con nosotros nuevamente Te invitamos A que nos escribas A la red social Arroba Belén En su idioma oficial A esa persona Que está enviando Estos regalos Y si quieres estar presente También Mira Lindura Tú sabes Yo quiero hablar contigo Porque Ustedes tienen que conocerme Tienen que creerme a mí Yo en la vida Le gusta a esa tipa Así que ojo Ojo al que ojo Tranquilo Que yo sé que cualquier situación Tú la vas a cruzar Tú la vas a cruzar surfeando Bueno Tenemos que continuar Con el programa Listos chicos Porque ustedes piensan Que estarán a vaca esta noche No También tendrán que competir Se vienen artistas Aquí al programa Como siempre De calidad No solo calidad ecuatoriana Que es lo que siempre tenemos Internacionales de renombre Obsérvelo Porque BLN Se ha caracterizado Por tener Los mejores artistas Internacionales Y esta vez No será la excepción Muy pronto ¡Wow! Vamos a tenerlos aquí Rakibikeguay Sebastián Yatra Increíble Yo sé que están Todos los jóvenes En este momento Contentísimos Con la idea De poder observarlos Por BLN Y nosotros más Aunque los vamos a tener aquí Prepárense Porque lo que se viene Aquí en el programa Va a estar increíble Tenemos competencia Chicos Prepararse No puedo creer Que yo Que estoy en tacos Llego antes que ellos Aquí a los exteriores Del programa Pero es que están Están modelando Mírenlo Están bien Los invito A competir A los que les toca competir Les mando Con cortesía De la casa Una cena Que desean Ya vamos a arrancar Entonces Tenemos competencia Mixta Por lo que observo Porque Paula Andrea Se está preparando ¿Cuántos seremos? ¿Cuántos? Veo una mujer Y dos hombres Tres hombres Una mujer y tres hombres ¿Ok? Se preparan para arrancar Jocelyn estará por el lado De los Fantásticos Y Paula Andrea Por el lado de los Vengadores Arranca Larry Versus Jocelyn Wow No pueden Ya chicos No pueden arrancar Hombre Mujer Porque suelen Suelen lastimarse Por tratar de ir mucho más rápido Y alcanzar preferibles Se midan Mujer Con mujer Decidan ustedes Si quieren que vaya el último La mujer Al principio Al medio Lo que sea O al final Lo que deseen Vamos a arrancar ahora si Decidieron que las mujeres Arrancan la cuenta de cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahora Salieron las chicas Concentradas No le meten todavía Mucha velocidad Jocelyn está concentrada Paula Andrea No se quiere quedar atrás Quiere seguir demostrando Que se ha estado preparando Para hacer excelentes competencias Jocelyn llega A lo más alto De la estructura metálica Para empezar su descenso Agarrar su peso Y continuar Tratando de alcanzarla Muy Muy cerca Tenemos a Paula Andrea Empieza su ascenso Jocelyn Mientras Paula Andrea Desciende Algo pasa Algún error Le dicen que ha cometido Le empiezan a gritar Desconcentrada Por el lado de los vengadores Un poco Paula Andrea Tratando de orientarla Sus compañeros Jocelyn Se demora un poco Para subir su altura Y el peso Le complica la situación Desciende con la técnica Del bombero Continúa Agarra su peso Se desengancha Agarra su peso No Se va Se va directo A cruzar por las cañas Paula Andrea Se está demorando Esto podría Dificultar la situación De los vengadores ¿Cómo terminará esta prueba? Los chicos empiezan A gritarle Los chicos empiezan A apoyarla Los chicos empiezan A decirle Métele más ganas Pon más atención A lo que estás haciendo Continúa No te detengas Jocelyn Ya va más de la mitad De este circuito Directo Con su peso Hacia la piscina Cruza por las mallas Con mucha velocidad Empieza a sentirse Un poco confiada Y baja Y baja sus revoluciones Agradecerle a Charito De Termal Que siempre está Con nosotros Aquí en BLN Ubicada en Urdesa Central Alianza 1150 Y Laureles Ahí la encontrarán A Charito De Termal De regreso De regreso Jocelyn Metiéndole todas Las ganas posibles Paula Andrea Complicada Jocelyn Ya de regreso Paula Andrea Avanzando ¿Quién continúa Con la aposta? Como para decir Si la situación Se podría reponer En cuestión de segundos No veo a nadie Ubicado Y a punto de llegar Jocelyn Y no sabemos Quién continúa La capitana De los fantásticos Está muy atenta A la situación Pidiéndole a cada uno De sus chicos ¿Qué es lo que deben hacer? Recién saliendo De las cañas Paula Andrea Y ya entrando Para el retorno Jocelyn Encalada López Continúa Quesito Parece que Quesito Quesito Es la siguiente Posta El chino No se le despega Queso Queso No se le despega Al chino Parece la Un hielo mure Concéntrense Dice Concéntrense Parece que la tienen fácil Los fantásticos Esta noche No está muy rápido Aquí digamos Paula Andrea Complicar la situación Medirse con Jocelyn Que es Antigua Como se diría Por mi zona Cuco viejo Tocó 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 Campana Y continúa Quesito A ver Esta prueba Si Paula Andrea Bueno ya vemos Ya vemos bastante Avanzada La distancia Que hay entre Fantásticos Y Vengadores Quesito Termina su circuito Toca Campana Y se para La prueba Ok Serían 30 puntos Los que ganen Los fantásticos Y pueden Y pueden Nominar a alguien Chicos Así que Eso es el precio Que se paga Por las estrategias Ahora Los otros dos chicos Que quedan Van a competir En una siguiente prueba Prepárense Porque ustedes Se enfrentarán Por Nominación Masculina Ok Quesito Avanza Aún así No se detiene Paula Andrea Retornando Recién Estamos a punto De llamar A esto Una vuelta entera De distancia En este momento Se convierte En una vuelta entera Ok Avanzando Quesito Paula Andrea Haciendo hasta lo imposible Estamos seguros De que Ella va a meter Mucho más empeño Está nominada Está complicada Se cruzan de brazos Los Vengadores Se enojan Se sienten mal Se frustran Es terrible Es terrible Lo que les está pasando Los chicos Cada quien por su lado Observo Algunos fantásticos Aquí juntos Pero los Vengadores Están muy dispersos No creo que Que tengan el apoyo Necesario Como para poder Entender la situación Que está pasando Paula Andrea Ya no da más Está súper súper cansada A punto de llegar a la campana Y Quesito Ya de regreso Quesito de regreso A punto de alcanzar A Paula Andrea Esta situación Se complica más Tocará Quesito La campana Y se termina La prueba De inmediato Larry va a salir Para tratar de hacer Hasta lo imposible ¿No? ¿Quién sale? Franco Sale Franco Práctica Como práctica Para no decir Que se han rendido Para no decir Que todo está perdido Sale Franco Con todo Se engancha Le mete velocidad Quesito va relajado Tranquilito Cruza la pirámide Directo a la campana Parece que estos puntos Estos puntos Estos puntos Se los lleva Los Fantásticos Ok Anda Paula ¿A quién nomina? Se llevan 30 puntos Los Fantásticos A Fernanda Gallardo Fernanda Gallardo Nominada ¿Dónde está esta noche Con nosotros? Fernanda Gallardo Sería la nominada Por el lado De Los Vengadores Ouch Ahí es cuando tú Te enteras Que no estás aquí Y te han nominado Bueno Se preparan los otros Dos chicos Porque tienen que competir Y yo tengo para ustedes Las excelentes recomendaciones Que claro Claro Aquí ¿Listos chicos? Así es Si ustedes no se preparan Las cosas van a ser Tajantes aquí en el programa Dos chicos Los dos que quedaban De la prueba ¿Ok? No me parece producción Porque en serio Me están dañando Toda la estrategia No es justo Que a última hora Vengan y me cambien O sea Bueno Las cosas podrían haber cambiado Yo creo que te conviene Que las cosas hayan pasado así Porque Paula Andrea Realmente falló Los puntos igual Se los llevaron los fantásticos Y aparte La producción Me está indicando Que no importa Que no te parezca Porque las decisiones Las toman ellos No pero es que no es justo O sea Creo que También Si nos dan una orden Para eso existe una reunión En la que nosotros Venimos temprano A ver No han dicho Que cambie la estrategia Esto es como que Continuará la prueba Con dos chicos Y dos chicos No había cambiado nada Sí porque yo 30 puntos más Es que yo armo Las estrategias Y el orden de las personas Ya está Es que no Así como usted arma Sus estrategias La producción también Arma sus estrategias Y las cambia así Cuando uno es pilas Cambia las estrategias Rapidito Entonces ahí Hágalo usted también Vamos a arrancar Fantásticos y Vengadores Se enfrenta Larry Versus Kevin A la cuenta de 5 4 3 2 1 Ahora Se van con todos Se van con todos Los chicos Kevin ha bajado de peso Se ha estado preparando Pero en este momento Se está enfrentando A alguien Que podría Dejarle el polvo Un poquito Atrás Larry avanzando Tranquilo No lo noto Muy veloz Que digamos Está tratando De dar una competencia Muy equilibrada Kevin avanzando Con todo Tratando de mejorar Tratando de De hacer las cosas bien ¿Qué pasó? A Kevin se le cae el saco A Kevin se le cae el saco Y le toca descender nuevamente Para treparlo una vez más Los chicos se indignan Se enojan Se frustran Como estaban los Vengadores En la anterior prueba Ahora de esto Se aprovechan Así son las cosas De vez en cuando Suelen pasar Es más La producción no tiene Ni idea A quienes ponen Los capitanes Se está observando Por donde iba la prueba Ir y lógico Continuar de esa manera Lo que se hace Es parar con la competencia Y continuar por 30 puntos más Que tiene la posibilidad Definitivamente de ganarla Kevin tratando de avanzar No está quedando Muy atrás de Larry Que digamos Las cosas podrían cambiar En cuestión de segundos Porque Arturo Es el que cierra Y no creo que no se encuentre En la posibilidad De recuperar un poco La distancia Y hacer que las cosas Mejoren para los fantásticos Si es que así los desean Ricardo Trotando y sonriendo Trotando y sonriendo Dice Se nos llevaron 30 puntos Ahora nosotros queremos 30 también Larry de regreso Respirando hondo Los chicos Y yo Carlitos Te extraño Mi guarguero Se ahoga Llega Larry Directo a la campana Baja Baja Tranquilito Y tocó Salió Ricardo Cruza la pirámide Y avanza con confianza Ahora Kevin ya bajó de peso ¿Cuál es el problema ahora? ¿Cuál es? ¿Estará entrenando Con sus compañeros? ¿Los estarán preparando? ¿Los estarán preparando? Parece Me piden los fantásticos Que digan Que vaya y mar Que vaya y mar ¿Será que ese es el talón De aquí De Ricardo Y lo desconcentra un poco? Pues no Mentira Arturo es quien está A la espera Para poder cerrar Esta prueba Y Ricardo Confiado Tranquilo Relajado Avanzando Con todo Chicos Esta noche Ustedes Nos han cantado Desde la primera salida Quien es el ganador De la prueba Y ahí es cuando No me gusta No me gusta Continúa avanzando Kevin a punto de llegar Kevin a punto de llegar A tocar la campana Arturo la tiene complicada Tendría que avanzar Por la pirámide Llegar directo a la escalera Subir la estructura metálica Toca campana Sale Arturo Descender Irse para la piscina Uy está largo Largo El espacio Que debería alcanzar En este momento Arturo Para poder Igualar Más que sea La situación Con Ricardo Ricardo Hasta se toma El tiempo De equivocarse Casi se va Sin el peso Se toma el tiempo De equivocarse Ahora les tocó A los vengadores La primera prueba Detuvieron la gran posibilidad De los fantásticos Ahora los vengadores Armaron de una mejor manera Su estrategia Parece que los vengadores Se llevan esta prueba Media vuelta De distancia Es lo que llevan Ganando En este caso Con Ricardo Ricardo ya de regreso Respira Inhala Exhala Se relaja Continúa No, avanza Atraviesa La red Agarra su peso Se perdió un poco ¿Dónde está el peso? Ahí lo dejó Continúa Arturo Le gritan Arturo Dale Que tú puedes Le gritan Despacito Sus compañeros Menos mal Le están dando ánimo Mientras los compañeros Sonríen un poco Ante esta situación Ana Paula Está histérica Que no puede más Con su vida Que se moje Arturo Dice Que le dé Arturo Arturo a lo mejor No debe querer correr Para no caer al agua Le está pidiendo A Ricardo Que avance Parece Parece que en corto Le pide que avance Ricardo Continúa avanzando Cada vez más lento Ricardo Es cruel Ricardo avanza lento Para que Arturo Le toque llegar a la piscina Ricardo Si sigues bajando lento Te van a quitar los puntos Tienes que continuar La competencia Mientras más rápido llegues Más tiempo tenemos Para escucharlos Cayó al agua Ay Dios mío Lo que le gritan Ay lo que le gritan Cayó al agua Y llega con todo A mover El cubo Ricardo Lo baja Lo baja Lo baja Lo baja Le tocó Podría alcanzarte Ricardo Después de todo La gracia Te podría costar muchísimo En esta prueba Si no te pones las pilas Y no avanzas Con la velocidad necesaria Arturo en este momento Podría alcanzarte Solo tiene que cruzar Las cañas La pirámide Y empezar el descenso Del cubo Uno nunca sabe Las cosas que pueden pasar Aquí nos han sorprendido Desde allá Al fondo Del estudio externo Ha llegado Larry Para hacer ganar A su equipo No me sorprendería Que en esta ocasión Pueda suceder Le mete mucha fe Parecen como que se ve Andilloqueando Los chicos Hacen el sonidito Llega Ricardo En este momento Y estos puntos Se lo lleva Señor Dejen que toque Estos puntos Se lo llevan Los Vengadores 30 puntos Para los Vengadores Ricardo Aquí nominas Venga para acá Uy Que ánimo Ricardo Rayo 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 Es el siguiente nominado Acompáñanos Rayito Serás nominado Estarás nominado A partir de este momento Nominado por los Vengadores Las chicas ya están listas Ensayaron Divino Vamos a arrancar Con cual de las dos De los dos duos Ángela y Denise Preparadas en la pista Vamos a observar su ensayo Es que con ella Si estoy tranquila No me muero De las tiras A ver Para nosotros Competir Contra Pamela Y Laila Es pan comido Porque estamos aquí Las dos mejores A mi la Tecnocumbia Me cuesta Pero no me No me subestimen No me subestimen Porque a mi me gusta ganar Y ya estoy acostumbrada A eso Este team De Mayence Va a dar duro Esta noche Así que prepárense Que con ellas Me voy a la final Aunque el resto Se recién Les creo Les creo Les creo Les creo Les creo Totalmente Las chicas No les gusta perder A ninguna de las dos Creería yo Que van a ser Muy buena pareja Observé los ensayos Me entrometí aquí En el estudio Antes de que arranca el programa Y ellas estaban preparadísimas Para poder dar Un excelente show Los trajes Están divinos Tenemos al jurado De esta noche Sanji Sanji Muy buenas noches Bienvenido Una noche más a Belén Muchísimas gracias Buenas noches con todos Feliz de estar acá Yo quiero realmente saludar Y felicitar a toda La hinchada Amarilla A esos barcelonistas Hoy pasamos a la semifinal Y estoy muy contenta Mi corazón late Así que arriba Barcelona Gracias Tenía que decirlo Muy bien No hay problema Tranquila Que la emoción se nota En esta noche Katia Elisa Divina como siempre Estás guapísima Muchas gracias Gracias Karin Todo Pues dando gracias A Dios Y a cada uno De los televidentes Que están junto A nosotros Cada noche Así que No se despeguen De Belén Porque está espectacular Esta noche Así que Filas Muy bien Yasmín De Blanco Como un ángel Esta noche Feliz Feliz Agradecida Con Dios Mi papá salió bien De la operación Bendito sea Dios Y aquí muy contenta De estar una vez más Con un jurado De lujo Divina Carlitos Menéndez Buenas noches Una vez más Prepárense Un saludito Antes por favor Un saludito Para Amir Maridueña ¿Sí? ¿Y ese perrito De quién es? De Katia Elisa Se llama Titina Vino con su traje De Tecnocumbia Ay, qué linda Divina Prepárenselo así Ángela y Denise Están listas en el escenario Para arrancar la cuenta De 5, 4, 3, 2, 1 Ahora Dicen que eres fruta prohibida Que no te deje entrar en mi vida Que no me acerques Porque eres como una maldición Estas mujeres que has destrozado Que mientras más de cerca Se acerca mi perdición Te amo Sé Que nada malo pasará Hay un pecado mortal Que me estás quemando Que me estás llevando Hasta el mismo infierno Por amarte tanto Tanto que la vida No me alcanzará Vienes y después te vas Llegas Llegas a mi vida Loca Loca De este amor gitano Amor gitano No me alcanzará Yo no me alcanzará No me alcanzará de energía qué actitud divinas chicas, emocionadas Mayensi, vamos a escuchar el jurado esperemos les haya gustado igual que a mí vamos jurado, les vamos a dar tiempito para que piensen vamos a escucharlos después del chibribrim ya venimos perfecto, llega el momento de escuchar al jurado Sanji, Sanji Denise y Ángela realmente dieron un show fenomenal esta noche me gustó mucho me gustó su interpretación, su desenvolvimiento escénico la coreografía su parada de artista cómo se desplazaron en el escenario me gustó mucho en esta noche su presentación cuiden los detalles de no olvidarse que mientras están haciendo Fonomímica tienen que cantarlo pero me gustó cómo lo resolvieron así que excelente, felicidades y que sigan haciendo un buen trabajo parece que van para la final chicas qué lindos comentarios Katy Denise y Ángela me gustó muchísimo estuvo espectacular un excelente acoplamiento una excelente postura a pesar de a pesar de que no son profesionales en cuestiones de canto y cosas pero me encantó me encantó todo bueno lo único fue algo raro ahí con unos montes una cosa ahí pero allá el personaje tendrá que que hablar de eso jazmín bueno a mí me encantó realmente lo disfruté porque ustedes se encargaron porque ustedes se encargaron de que nosotros estemos atentos a cada movimiento de ustedes yo las vi en una pose divina todas parecían divas de cumbia ahí y me encantó de verdad es que hubo compatibilidad entre las dos porque no hacía falta que se miraran mucho para hacer lo que hicieron maravilloso felicitaciones qué lindos comentarios Carlitos a ver primero que qué pretendían hacer con ese poco de foto monte me tienen desnudo semi desnudo Carlitos lo que pasa es que usted era el gitano Carlitos yo era el gitano es que la letra dice es que la letra dice tu destino está marcado lo sabes gitano le 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 échame las cartas dime si vas a volver en qué parte era el candalla pero si a él me escuchen si van a hacer cambiar mi forma de ser y todo ni brujería les va a hacer eso miren pero ni así traigan bajen a los divinos nada nada eso ya dígame la macumba nada ni eso ni eso ni eso a ver escuchen chicas qué difícil tiene que haber sido para la coach tratar de llevar a la par dos bombas dos mezclas dos explosiones tan fuertes y que se vean a la par porque se la vieron linda por ejemplo lo que se me queda en imagen fue en el momento en que bajaron como se miraban entre ustedes y después proyectaron desafiándose todo el estilo fue bonito esa 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 combinación de agresividad y de sensualidad también las marcó chicas felicitaciones un muy buen show gracias jurado gracias chicas tenemos un show más pendiente les pedimos por favor que cualquier situación que quieran decirnos quiera hablar con producción de lo de ayer en este momento tiene que ser no sé bueno yo yo la verdad es que había tomado una decisión yo se le había dicho a a producción realmente me gustaría tener una reunión muy chiquita porque yo creo que con las dos chicas que trabajé ayer no no es que no quiero volver a trabajar prefiero cambiar uy producción está dispuesta a escucharla en este momento ay 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 tenemos la presentación entre Pamelita y Laila el ensayo como les fue chicas póngalo estamos pasándola súper bien en los ensayos no saben cómo nos hemos reído porque porque es un mix de varias canciones de tres canciones son muy buenas son muy buenas Ángela y Denise Ángela y Denise son muy buenas pero pienso que también Laila y Pamela tienen lo suyo y y si se hace un show bonito y ya depende de ellas pueden explotar muchísimo dale Laila ¿a quién le dedicas Laila a esa canción? la primera o sea tienen que verlo y de ahí ustedes deduzcan pero la parte que más me gusta es fuera 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 de mi vida fuera 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 hermoso el ensayo prepárese Catiegas tenemos el show listo la cuenta de cinco cuatro tres dos uno ahora ¿con quién pasarás la noche? ¿con quién estarás durmiendo? ¿a quién estarás queriendo? soy tan tonta como yo con otra tonta con otra idiota con otra idiota en mi lugar que te soporta con otra ilusa como yo con otra floputa fuera 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 vanidoso fuera 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 mentiro fuera que no aguanto otra más de tus mentiras y acá y acá tiegas le picó la conga por allá en el Amazonas la conga y acá y acá y acá y acá ahí ahí arriba del dedo mi negrito lindo dame tu remedio porque ya no aguanto me duelen los huesos en el Amazonas la conga es muy brava y acá me picó la conga ay me picó la conga ay me picó la conga ay 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 conga condenada wow divinas qué competencia que hemos tenido esta noche recordarle al jurado que los dos menores puntajes se enfrentarán mañana en dúo agradecerle al grupo de danza Reminiscencia de Juber Segarra por haber colaborado con este show escuchemos a Sanji Laila Pamela me gustó si se nota que tenían que trabajar un poquito más porque en la coreografía como que se se confundían un poco y como no sabían qué paso venía en ciertas partes no en toda la canción se olvidaban de interpretar pero lo supieron resolver en el escenario y eso está hablando muy bien de su trabajo se quiere decir que están ensañando que se están concentrando si me faltó un poquito más no es que me gustó muchísimo el show pero rescato en que se esforzaron mucho y de que supieron interpretar y resolver esos pequeños problemas que se presentaron en el escenario a mí me gustó como el día de ayer a medias no fenomenal pero sí me gustó a medias me quedan donde viendo para la próxima creo que lo pueden hacer de nuevo ok gracias Katy Laila Pamela me gustó pero hubo un momento donde parecería que la emoción las hizo como confundir un poco a veces suele pasar me gustó que lo disfrutaron estuvieron bien bien puestas también y el trabajo que hicieron estuvo súper bien me gustó me gustó bastante el trabajo ok Jasmine ah perdón estaba concentrada con el traje porque me gustó mucho la puesta de los trajes pero vi mucha confusión vi mucha confusión incluso escuché que los chicos atrás le decían arriba las manos o sea llegaron a un momento en el que les faltó concentración y se vio eso eso me mareó un poco porque sí esperaba que dieran un poco más de igual las felicito chicas no las puedo ver hasta acá pero a mí no me gustó mucho el show de hoy ok gracias Carlitos a ver chicas miren fue muy bonito el inicio porque las dos se robaron la mirada tanto Pamela en el lado de acá como Laila acá el problema fue la confusión coreográfica que hubo en cierto tiempo en que se chocaban entonces distraía mucho la mirada y como son dos hay que cuidar más eso porque cuando es una persona quizás te la sacas pero cuando son dos y los ojos están puestos en las dos se ven más los errores Laila se te ve guapísima imagínate que bailaras lindo fueras completa guapísima se te ve hermosa gracias muchísimas gracias al jurado prepárense por favor esperar a escuchar la decisión final tenemos que darles excelentes recomendaciones pero recordarle al jurado y al público que los dos menores puntajes se enfrentarán mañana en tuos así como se han venido presentando esta semana te escuchamos ya gracias a las chicas de verdad pues yo considero que fue un esfuerzo súper grande la verdad de Laila de Pamela igual bueno un poquito más con Laila porque si parece que necesito un poquito más de tiempo para recordar los pasos pero a mi me gustó se les veía guapísimas y chicas tuvimos un problema también eso que quiero contarles tuvimos un problema a última hora con el escenario se nos dañó la mesa con la que teníamos que salir y pues era diferente está bien si es verdad tuvieron inconvenientes pero yo ni siquiera lo noté si no me lo contaban yo ni me enteraba quiero contarles que tía ahí está tía tienen todavía el tiempo para poder decirnos quienes son las de menor puntaje ahora tus paquetes necesitamos todas las recomendaciones en casa todas esas recomendaciones las que se van a duelo venga ¿por qué no están todas las chicas acá? vengan para que escuchen necesito que sepan que las que se van mañana a duelo son nada más y nada menos que Paula Andrea Jocelyn versus Laila y Pamela chicas mañana ustedes se enfrentan prepárense a dar lo mejor para mañana cuando seremos la eliminada nos vamos a un chivirirín por un popón y al volver con más de BLN perfecto quiero contarles que la preciosita misteriosa que está mandando los regalitos nos ha etiquetado una foto y está comentándonos absolutamente todo lo que piensa mañana les tendremos los detalles así que deben estar pendientes nos vemos gracias Ecuador por estar con nosotros Dios los bendiga nos vemos mañana chao BLN la competencia llegó ustedes